Cansados de la falta de acción municipal en este barrio de San Isidro del General, los vecinos decidieron tomar acciones por sus propios medios en estas calles del vecindario. Aquí las condiciones no son las más óptimas para transitar y el polvo que se genera en verano hace que muchos vecinos tengan problemas de salud y malestar por la suciedad. Es por eso que el Comité de Vecinos del Barrio contrató maquinaria para hacer unos reductores de velocidad a fin de que los vehículos circulen despacio por la zona y no generen tanto polvo. Pero lo que no esperaban los miembros de la Junta es que a los propios residentes de la zona no les gustó la idea y los denunciaron. Sí, en ese sentido, gracias por interesarse ustedes en venir a averiguar las cosas como son, porque si nosotros aquí hacemos una feria para recaudar fondos, la feria tenemos que comerla nosotros por los mismos de la directiva porque la gente no colabora con nosotros. La misma municipalidad armó un comité ahí, o ellos armaron el comité, pero la municipalidad los apoyó para cementarles y los tiene ahí, dividiendo las fuerzas del barrio. Ellos tienen un comité ahí que no sé cómo estarán, pero en realidad en el momento en que puedan lograr algo, en buena hora porque es para el barrio, eso es lo que queremos. Nosotros sí estamos trabajando con una asociación, pero para todo el barrio, no por sectores. Y entonces eso es lo que nos preocupa. Los vecinos, no sé ni qué vecinos serán, porque aquí yo no tengo problemas de enemistades con nadie, pero estas cosas le llaman a uno la atención. En el comité dicen estar conscientes del error que cometieron al romper la calle, que a pesar de estar en pésimas condiciones, requiere de permisos para hacer más huecos de los que ya tiene. Con todo y los problemas que esta acción les puede generar, afirman que no se arrepienten. Sabemos que cometimos un error, eso tenemos que ser conscientes, y yo lo reconozco y todos los compañeros lo reconocen, cometimos un error con no tomar permisos. Pero en este momento, en el país, aquí y en cualquier lugar, si nos avasen presiones por la fuerza, no se logra nada. Entonces esa fue una decisión para ver qué pasaba. Y entonces ahí es donde se complica el asunto. Ellos dicen estar esperando la solución de la municipalidad, pues afirman que ya se hicieron estudios en la zona para determinar la acción a seguir ante el proceso, pero que a la personal, si preguntar, no obtienen respuestas. Ya había venido un ingeniero a hacer un estudio técnico que hace más de un año, y ese estudio técnico no ha salido, o si lo ha salido, no sé dónde lo tendrán. Pero eso con el fin de buscar un alcantarillado, una solución al problema. Eso es una de las partes. Lo otro, en ocasiones nos han dicho, vamos a dar un kilómetro de asfaltado. Pero, como le digo, es una irresponsabilidad ponerlos a asfaltar sin alcantarillar primero. Entonces, esas son las soluciones que nos han dado. Porque si uno llega ahí a la municipalidad, un muchacho ahí que lo atiende, ahorita no recuerdo el nombre, que Dios lo bendiga, y que esas bendiciones, en buena hora, pero ese no es el sentido, el sentido es otro. Cansados de esto, afirman que están dispuestos a tomar más medidas de presión, y solo esperan que las nuevas autoridades municipales sí les cumplan la promesa de mejoras. Bueno, en este momento estamos esperando el cambio, usted sabe que son dos meses para hacer un cambio en la municipalidad, y tenemos muchas ofertas, digamos, de parte de los nuevos regidores, y del nuevo administrador, del nuevo alcalde, de que sí nos van a ayudar. Entonces, esperanzados en eso, vamos a continuar aquí, al frente de ese movimiento, a ver qué más irá a suceder. Días atrás, la alcaldesa Vera Corrales dijo que los trabajos en la pradera podrían arrancar en el segundo semestre del año.